Pero la diferencia no es mucha. Yo te puedo poner películas acá y te puedo poner videos. La diferencia no es mucha. Ahora, cuando tú estás viendo Spacial Video, solamente lo puedes ver en algunos canales como Disney, Disney, no Disney, Disney, así se pronuncia en Disney y en otros canales. Son muy pocos los que puedes ver Spacial Video o 3D y lo ves como un cuadro y lo ves ahí. En este tú entras. Yo no sé si te lo mostré, pero yo tengo videos míos hecho por mí que tú ves. Estás ahí, te mueves y lo ves. Ves a mi hijo ahí. Con este no, con este es un cuadro y lo ves ahí, pero es un cuadro. Te lo puedo mostrar. Bien, vamos a entrar. Vamos a entrar y aquí. Si yo pongo aquí está Meteoro. Este es un canal mío. Ese canal yo te lo puedo mostrar. Eso es 3D. Ok, tú lo ves así. Y cuando es ahorita aquí yo no lo veo en 3D porque no existe el 3D en YouTube o en ninguno lado. Solamente con muy pocas películas que puedes mirar en 3D. Entiende lo que te estoy diciendo. Ahora, ahora sí lo voy a parar para entrar.